Había un pozo en el medio del parque el pozo más lindo que pudiera existir y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en ese pozo había un árbol el árbol más lindo que pudiera existir el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en ese árbol había una rama la rama más linda que pudiera existir la rama en el árbol el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en esa rama en esa rama había un nido el nido más lindo que pudiera existir que pudiera existir el nido en la rama la rama en el árbol el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en ese nido en ese nido había un huevo el huevo más lindo que pudiera existir que pudiera existir el huevo en el nido el nido en la rama la rama en el árbol el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en ese huevo en ese huevo había un ave el ave más lindo que pudiera existir que pudiera existir el ave en el huevo el huevo en el nido el nido en la rama la rama en el árbol el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y ese ave y ese ave tenía un piquito el piquito el piquito más lindo que pudiera existir el piquito en el ave el ave en el huevo el huevo en el nido el nido en la rama la rama en el árbol el árbol en el pozo el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y el pasto verde crecía alrededor y el pasto verde crecía alrededor ¡Ay que lindo! Y el pasto crecía alrededor